El asunto ha dinamitado la agenda política del gobierno y resta ir a esta victoria tras impulsar la reforma fiscal. Gabriel Cruz ha sido comedido y está de acuerdo con las declaraciones del presidente del gobierno Pedro Sánchez y asume que todas las declaraciones son falsas. Expresaron clara y rotundamente la falsedad de las manifestaciones y yo no voy a mover ni corregir una coma de lo que haya dicho el presidente del gobierno. Como dijo Sánchez, ¿para usted todo es falso? Claro, si lo que ha dicho el presidente del gobierno, para eso lo ha dicho, para eso compareció y nada más, no hay nada más que decir más allá de respetar la instrucción judicial que nos estamos acostumbrando, por cierto, a no respetar la instrucción de los procedimientos judiciales. El exalcalde de la ciudad ha comparecido ante los medios de comunicación para criticar el presupuesto que la Junta de Andalucía pretende impulsar de cara al año 2025. Dice que es decepcionante. La Escuela de Arte León Ortega fue el lugar escogido para criticar las cuentas de Andalucía. Son unos presupuestos profundamente decepcionantes. El PSOE de Huelva reclama mayor financiación. Acusa al gobierno regional de destinar menos dinero a Huelva en relación a las cuentas de hace un año. Es que Huelva va a tener menos dinero, menos dinero. Un 6,8% menos se reduce el presupuesto en Huelva. Eso es como si a una familia que tiene que ir a la cesta de la compra le dice Tú que tenías 100, tú ahora vas a tener 94. Cuestión que fue justificada por el Partido Popular esta misma semana tras una pregunta de Teleonuba. Había una partida presupuestaria que elevaba mucho el presupuesto en materia medioambiental que afectaba directamente a Huelva, concretamente al Parque Nacional de Doñana. Es una burla. En la lista de reclamaciones, acentúan la petición del Hospital Materno Infantil. Durante el último año de los socialistas en Andalucía solo se impulsó la redacción del proyecto. Se dijo que iría a principios de 2025, a final de 2025, otra va a principios de 2025 y la realidad es que no hay nada. Ya sabemos que el señor Moreno Bonilla no tiene ningún interés por la salud de los andaluzes y de los andaluzas salvo que la derive a la sanidad privada. Los populares lo recuperaron esta legislatura, pretenden licitarlo en 2025 y que esté a servicio de los onubenses de cara a 2027. Cruz demandó financiación para el Conservatorio de Danza, la Antigua Prisión, el Festival de Cine Iberoamericano. Se refirió a la Escuela de Arte León Ortega. Estamos peor atendidos simplemente porque proyectos que tenían que estar materializados no están ni contemplados. Pues claro que estamos peor. Instó a Pilar Miranda que reclame al gobierno de Andalucía. La alcaldesa lo que tiene que hacer es reivindicar. En medio de una revuelta por financiación.